comenzar. Ahí, comenzamos entonces. Un poco el título que vamos a desarrollar en varios objetivos, varias clases, son las funciones y órganos del estado de Chile. Yo me imagino que ustedes ya saben diferenciar la diferencia entre estado y gobierno. El estado se le conoce como la organización jurídica de la nación. Es decir, cómo a través de las leyes se organiza un estado y sus instituciones. Eso quiere decir que esto es permanente. Las leyes no se cambian cada dos, tres, cuatro, cinco años. La constitución, que es la que organiza el estado, tampoco se cambia. Porque si no no tendríamos las reglas claras. La idea es que esto sea permanente. El estado de Chile, como lo conocemos hoy en día, independiente, viene de la época en que nos separamos de España, ¿cierto? Es decir, lo podemos tomar hace doscientos ocho años, si tomamos el mil ochocientos diez, perdón, hace doscientos once años, o lo podemos tomar desde el dos mil dieciocho cuando se firma la independencia de Chile ya formalmente con Higgins. Pero ese es el estado, más de doscientos años. Lo otro es el gobierno. El gobierno son las personas. El gobierno es quien administra el estado. El gobierno cambia. Porque vivimos en un estado democrático, ¿cierto? En donde elegimos autoridades y la elegimos por cierto tiempo. Por lo tanto, gobiernos son personas y duran el tiempo que la constitución y las leyes lo dicen. En este caso, nosotros en estos momentos, cuatro años. Y antes, y ahora si ustedes saben, es Sebastián Piñera, y antes fue Bachelet, antes Piñera, antes Bachelet también, y para atrás nos vamos con Lagos, Frey, Elwin, Pinochera, Allende, esos son los gobiernos, esos son las personas, administran el estado. Ya, esa es la gran diferencia. Estado, entonces, la organización jurídica, las instituciones, todo lo que maneja nuestras vías desde el punto de vista público, las plazas son el estado, las calles son el estado, la iluminaria es el estado. Eso es el estado, ¿cierto? Las instituciones, y eso vamos a ir trabajando poco a poco, y insisto, si voy muy rápido, no me están entendiendo algo, o quieren agregar algo, me lo dicen. El estado, ustedes saben, esto yo lo estoy pasando porque yo sé que ya lo vieron, el estado moderno se maneja bajo el principio de la soberanía. ¿Qué es la soberanía? soberanía es la capacidad de tomar decisiones libremente. Esa soberanía está en nosotros como personas, porque nosotros podemos tomar decisiones libremente, si tomamos una mala decisión vamos a tener consecuencias, si tomamos una decisión que nos lleva a cometer un crimen, vamos a tener consecuencias, pero somos libres de tomar el buen camino, el mal camino, somos soberanos, decir, de nosotros mismos. Los estados también son soberanos, por eso existe el estado de Chile, el estado de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de México, de Inglaterra, de Francia, porque cada estado define sus propias leyes. De ejemplo máximo de los, no sé, últimas semanas, hace un par de meses Argentina aprobó, por ejemplo, el aborto libre. Hasta cierta cantidad de semanas, como se realiza en todos los países del mundo que tienen este aborto libre. En ningún país del mundo se puede abortar con ocho meses de embarazo, ¿cierto? Hay una limitante en la semana. Pueden ser doce, catorce, pero eso es más o menos el máximo. Pero libre, gratuito e informado. En Chile eso no existe. En Chile tenemos las tres causales. Solamente en caso de violación o en caso de riesgo en la salud. Sea porque hay una inviabilidad del feto o porque hay un riesgo en la vida de la madre durante el embarazo o el parto. Esas son nuestras causales y no hay no hay libertad de aborto. ¿Qué quiere decir la soberanía? Que Argentina su ley es para los argentinos, para el territorio argentino, para el Estado argentino. Nuestra ley es para nosotros y nosotros no podemos imponerle nuestra ley argentina ni ellos imponernos sus leyes a nosotros. Eso es básicamente la soberanía, la capacidad de tomar decisiones libres. Lo tenemos los seres humanos, lo tenemos, lo tiene el Estado. Ahora, como nosotros vivimos en sociedad bajo un Estado, nosotros parte de nuestra soberanía se las traspasamos al Estado. Nosotros, por ejemplo, no podemos votar leyes, no podemos proponer leyes, no podemos juzgar a otra persona, porque eso lo hace el Estado. ¿Se entiende? Soberanía, que es nuestra, se la entregamos al Estado. Por eso vivimos bajo un sistema democrático, porque si no sería una tiranía, si no sería una monarquía, si no sería una dictadura, donde nuestros derechos se ven muy limitados. Como vivimos en un sistema democrático, ejercemos nuestra soberanía a través de las instituciones del Estado que nos representan. La soberanía es como la independencia, ¿cierto? No dependo de otros para tomar decisiones, tanto como persona, como Estado independiente. Pero al mismo tiempo, nosotros perdemos cierto tipo de soberanía en la toma de decisiones, sobre todo que tienen que ver con el Estado, porque la entregamos a instituciones del Estado. El ejemplo, el ejemplo, perdón, clásico de esto es cuando pensamos en los tiempos previos a la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, antes había un rey que era Luis catorce, que era la monarquía absoluta, concentraba todo el poder absoluto, y él decía Leta Semua, el Estado soy yo. Yo no soy gobierno, yo soy Estado, porque la soberanía que yo tengo, porque soy el Estado, me la entregó Dios, porque tengo sangre azul, y porque soy superior a todo el resto de la población. Eso decía Luis catorce. Pasaron cincuenta años, y el pueblo de Francia asesinó a su nieto, Luis dieciséis, en la Revolución Francesa. Porque, ¿qué dijeron ahí los franceses? No, pues, señor rey, la soberanía viene de Dios, ningún problema, pero la soberanía se la entrega al pueblo, y el pueblo la delega en el rey, y ahí viene el gran cambio, entonces, de paradigma. El pueblo es el soberano, pero como no podemos gobernar los diecisiete millones de habitantes, nuestra soberanía, en democracia, se la entregamos a las autoridades. Y las autoridades, ¿cómo están limitadas? Por la ley. La ley es la que limita a las autoridades. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, quien está ahí en nuestra foto, en esta foto, que es nuestro presidente de la república, ¿cierto? A cargo del poder ejecutivo. Él puede hacer solamente lo que la ley le dictamina que puede hacer. No es que el presidente de la república, así que puede llegar mañana a mi casa, pegar un portazo, tomarse un vaso de agua, sacarme una manzana del refrigerador, y me ni siquiera darme las gracias. No, pues, no puede hacer eso. Porque él no tiene la soberanía absoluta. Él tiene la soberanía delegada del pueblo, y es la que define la ley. Vamos a hablar de dónde se produce la ley, quiénes son los que hacen la ley. Y ahí viene otra cosa importante, que yo le hablaba de la época de los franceses, de la revolución francesa. Ok, el rey, cierto, entonces es asesinado, sigue existiendo la monarquía por un tiempo, pero el pueblo a ese rey le dice, momentito, el poder es del pueblo, nosotros a usted le delegamos ciertas funciones, esta soberanía que nosotros le delegamos. Y ahí también viene la idea de la división de poderes, que tiene que existir un poder ejecutivo, uno legislativo, y uno judicial, porque el ejecutivo tiene que gobernar, el legislativo tiene que proponer las leyes, discutir las leyes, y el judicial estar a cargo del cumplimiento de esas leyes. Y sobre todo de las sanciones por el por el incumplimiento de esas leyes. existen leyes, entonces, para todos los habitantes del país, y existe esta separación de poderes, que son básicamente para que una sola persona no concentre todo el poder, como ocurría con la monarquía absoluta, es decir, que existan poderes que estén a cargo de distintas funciones, y de y además que se vigilen entre ellos, que se fiscalicen entre ellos, que sean capaces de vigilar que ninguno de estos de estos tres poderes tenga la autonomía de hacer lo que quiera. En el caso de Chile, somos un estado independiente, es decir, soberano, democrático, somos una república, además, porque separamos estos poderes del estado. Los separamos en un poder ejecutivo, legislativo, y judicial. ¿Se nos ocurrió esto a nosotros? Obvio que no. Lo copiamos de los europeos, y nos costó mucho poder implementarlo en Chile. Tanto que hasta el día de hoy, ¿quiénes creen ustedes que es la persona que concentra mayor poder dentro de los poderes del estado? O el cargo, más que la persona, porque las personas van cambiando. ¿Cuáles creen ustedes que el cargo es el cargo que más poder concentra en Chile? A ver si por micrófono, por el chat, me dicen. ¿Qué qué cargo es el que concentra más poder en Chile? No, no, el judicial es un poder importantísimo, es de los tres poderes. Tampoco queda un tercero. ¿Cuál es el poder que concentra más poder en Chile? A ver si el ejecutivo, exacto, el poder ejecutivo que es representado por el presidente de la república. Chile es un país o un estado independiente, soberano, una república democrática, pero presidencialista, eminentemente presidencialista. Y aquí están las funciones de este poder ejecutivo, de este órgano ejecutivo, una función política donde planifica y coordina todas las políticas del estado. Todo el gasto público lo define el gobierno. ¿Quién define si hay cuarentena o no? ¿Quién define si se las clases se suspenden o no? ¿Quién define cuáles son las actividades esenciales? ¿Quién define el movimiento de carabineros, de la fuerza armada? El poder ejecutivo. Es por lejos en Chile el poder con más fuerza de los tres. Porque administra y gobierna. Hay distintas formas de organización. Chile es un país presidencialista, como prácticamente toda América. De Estados Unidos hacia abajo, somos todos presidencialistas, Canadá no tanto. Hay países que no eligen un presidente de la república, sino que eligen un primer ministro. Y ese primer ministro sale de los mismos parlamentarios, es decir, sale del poder ejecutivo. Y ese primer ministro, entonces, que sale del poder legislativo, para poder gobernar, depende de la confianza del poder legislativo. Depende mucho. Ahí hay una paridad en los países que son con primer ministro, se habla que son unas son repúblicas parlamentarias, porque el poder está más equilibrado. El primer ministro dirige al estado, el primer ministro gobierna, pero todo con la autorización, por así decirlo, del estado, o perdón, del poder legislativo. Porque o si no, no cambian, no lo cambian las personas. El poder legislativo le quita su voto de confianza y el primer ministro está obligado a llamar a elecciones. Acá, para que eso ocurra, es muy difícil. Y lo vamos a ir viendo en casos, por ejemplo, lo que ocurrió el año pasado. En algún momento dijeron, no, se va a acusar al presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, se le va a hacer una acusación constitucional por el mal manejo en la pandemia, por violaciones de los derechos fundamentales o por los derechos humanos durante el estallido social, pero para lograr esa acusación en contra del presidente es muy difícil. Tiene que haber una mayoría muy grande de votos en el Congreso, y además tienen que demostrar alguna situación de ilegalidad, o de enfermedad mental, o de enfermedad física que lo haga incapacitado para el cargo. Es muy difícil. En cambio, en Europa, que son la mayoría república parlamentarias, ni siquiera tienen que justificar el voto. Ni siquiera tienen que decir por qué lo hacen. Simplemente no les gustó algún cierto tipo de políticas que hizo el primer ministro, pierde la mayoría en el parlamento, y tiene que llamar a elecciones. No puede seguir gobernando. Por eso, en general, los primer ministros, si bien tienen un tiempo de su gobierno, de cuatro o cinco años, depende del país, pueden ser reelegidos como no. Pueden ser sacados antes, porque es más fácil. Aquí en Chile no. Es más difícil porque el poder, repito, ejecutivo, es por lejos el que más funciones, decisiones, políticas públicas, funcionarios, elige. ¿Ya? Ahí está entonces, tanto una dirección política del estado, dirige todas las políticas superiores del estado, y además está prácticas, como dice ahí, orientadas a aplicar las leyes, porque que el estado en Chile tiene el uso exclusivo de la fuerza. Ninguna persona puede ejercer fuerza en Chile si no es determinada por el estado. Por eso en Chile, quien ejerce la fuerza, son las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea, y la armada, la marina, o carabineros de Chile, la policía de investigaciones. Son los únicos que pueden portar armas en Chile. Claro, usted va a decir, sí, profe, pero y los guardias en el banco, sí, porque también hay ciertas excepciones. No, no todo es todo, ni no nada es nada. O sea, siempre hay excepciones, pero siempre dictadas por, determinadas por la ley. Sí, los guardias de banco, de la de los camiones de valores que transportan dinero, ellos haciendo un curso y estando registrados en carabineros de Chile, no habiendo cometido delitos anteriormente, pueden portar armas, pero pero no la persona como individuo, sino que la persona por el cargo que ocupa de guardia. En Estados Unidos no, ustedes saben que en Estados Unidos cualquier ciudadano puede portar armas en la calle libremente. Por eso está lleno de matanzas, lleno de balas, porque todo el mundo tiene armas, y ya no solamente arma piola, por decirlo, sino que metralleta, fusile, y cosas así. En Chile no. En Chile el uso exclusivo de la fuerza lo tiene el Estado. El Estado es el único que coercitivamente puede obligar a alguien a hacer algo, como meterte preso, si cometiste algún delito, o llevarte detenido en una protesta, por cortar el tránsito, por no respetar el toque de queda, por no andar sin mascarilla hoy en día en la calle. Eso, ese poder exclusivo de la fuerza que lo tiene el Estado, lo administra el presidente de la república. Siempre mandatado por la ley, chiquillos, no es que el presidente, en este caso Piñero, Bacheleo, Lago, Frey, quien sea, no es que ellos puedan determinar todo en lo absoluto, pero sí ellos son los jefes de esto. Las fuerzas armadas están a cargo del poder ejecutivo, por eso tanto el poder logra concentrar un presidente, y ojo, no estoy hablando de Sebastián Piñera Echenique, estoy hablando del presidente, del cargo, lo mismo ocurría con Michel Bachelet, lo mismo ocurría con Ricardo Lagos, con Allende, con Alessandri, y vamos hacia atrás. Es el cargo, no la persona. A este cargo, ¿Quién puede postular? No puede postular cualquier persona. Ustedes, por ejemplo, no pueden postular, porque ustedes todavía no son considerados ciudadanos con derecho a voto. Me refiero a aquellos que tengan menos de dieciocho. Si hay alguien que tiene más de dieciocho, es ciudadano, con derecho a voto, pero todavía no puede ser presidente, porque no tiene el mínimo de treinta y cinco años de edad que mandata, ¿Quién? La constitución. Acuérdense, porque han oído hablar mucho, quizás, de la constitución en el último tiempo, porque han habido plebiscitos para cambiarla, porque ahora se van a elegir quién las va a escribir, etcétera. La constitución es la ley fundamental de la república. La constitución es la que tiene las leyes de cómo se organiza el estado, y ninguna ley que se publique en Chile puede ir en contra de la constitución, o si no hay que cambiar el artículo de la constitución, que se contrapone a esa ley. Si esto fuera una pirámide, algo jerárquico, la constitución es lo primero. De ahí vienen las leyes con quórum calificado, de ahí vienen las simples leyes, de ahí vienen las leyes con fuerza de, perdón, los decretos con fuerza de ley, los decretos supremos, así, lo que más poder, la que más importancia tiene, y nada puede ir en contra de ella, es la constitución. Y la constitución está todo esto. Y en la constitución dice que para ser presidente primero hay que ser chileno, pero no solamente chileno, porque una persona se puede nacionalizar, un extranjero, después de cinco años viviendo en Chile, puede pedir carta de nacionalidad, y renunciar a su nacionalidad antigua, y ser chileno, pero él no puede ser presidente, porque tiene que ser nacido en territorio nacional, primero, y además, si no nació en territorio nacional, si lo puede ser, si es de padre o madre chilena. Pero siempre que ese padre y madre hayan estado trabajando para Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy de vacaciones, y con una mujer chilena, tengo un hijo en Argentina, no va a poder ser presidente. Pero si yo estoy como embajador en Argentina, y nace en Argentina ese niño, ese niño es considerado como que nació en Chile, porque las embajadas se consideran territorio del país. No del país que acoge a la embajada, sino que el país de origen de la embajada. Por eso hay una palabra que se llama, o dos palabras, inmunidad diplomática. Están protegidos de las leyes de los países. Una policía no puede entrar a una embajada. Aquí, por ejemplo, el carabinero no puede entrar. Por eso no sé si ustedes han visto documentales, o películas, o han escuchado historias de los tiempos de la dictadura de Pinochet. Mucha gente pedía asilo en las embajadas, porque ni siquiera las fuerzas armadas en Chile, que tenían todo el poder en ese momento, podían hacer ingreso a las embajadas, porque las embajadas son consideradas territorio del país de origen. Nadie se puede meter a la embajada de Chile en Inglaterra, por ejemplo. Son las personas, cuando piden asilo, piden protección a otro país, lo hacen en su embajada. Por lo tanto, para ir avanzando, nacer en territorio nacional, o ser hijo de padre o madre chileno, tener mínimo treinta y cinco años de edad, y ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿Quiénes son los ciudadanos con derecho a sufragio? Todos los chilenos que cumplen dieciocho años. Antes había que inscribirse, ahora no, es automático. Usted apenas cumple dieciocho años, es un ciudadano con derecho a sufragio, y en las próximas elecciones que haya después que cumple dieciocho años, usted puede votar. Esos son. Pero los derechos ciudadanos se pierden. Se pueden perder. Por ejemplo, si yo soy descubierto trabajando de espía para otro país, me pueden quitar mis derechos ciudadanos. Por ejemplo, si yo soy condenado por cualquier delito a más de tres años y un día, pierdo mis derechos ciudadanos. Si yo, por ejemplo, asesiné a alguien, me condenaron, salí libre, ya volví a matar a alguien, y ahí me tiraron diez años, ahí yo dejé de ser ciudadano con derecho a sufragio. Pierdo ese derecho. Sigo siendo chileno, la nacionalidad nunca se pierde. No puede existir persona en el mundo sin nacionalidad. Hay hasta una película, ahí el, no me acuerdo, la terminal parece que se llama, ¿cierto? Pero, eh, súper importante, la ciudadanía, en cuanto al derecho a voto, yo puedo perderla, ¿ya? ¿Y cómo la pierdo? Como les decía, trabajando para un país en guerra, con Chile, o como espía, o cometer un delito que implique más de tres años y un día. Ahí se pierde la nacionalidad. O la ciudadanía, perdón. Por lo tanto, esos son requisitos básicos para hacer, fíjense, no pide un cuarto medio cumplido, no pide estudios universitarios, no pide tener riqueza, no, no, nada de eso, ni siquiera pide saber leer y escribir. Solamente estos tres requisitos son para poder ser presidente en Chile. ¿Cómo se elige? Votación directa. Es decir, yo voy el día de la elección presidencial y aparecen los candidatos escritos en un voto y elijo a uno de ellos. Eso es votación directa. Yo es mi voto el que se suma al voto del resto de los más o menos doce o trece millones de chilenos que están habilitados para votar. ¿Quién no está habilitado para votar en Chile? Ya les dije, los condenaba a más de tres años y un día, pero además una gran parte de la población. ¿Por qué población no puede votar en Chile? Los menores de edad, ¿cierto? Así que no votamos todos, votan los ciudadanos. Todos los ciudadanos que voten entonces cada uno elige su preferencia y su voto se cuenta igual para todos. No puedo decir, oiga, pero yo tengo más plata, yo tengo más estudios, quiero dos votos. No, es un voto por ciudadano. ¿Basta con que el que sacó más votos sea presidente de la república? No. Por eso ahí dice por mayoría absoluta. Es decir, si hay seis candidatos, el que quiera ser presidente tiene que sacar más de la mitad de los votos. Más de la mitad de todos los votos que estén, que que se hayan ejercido ese día. Si fueron a votar cinco millones de personas, o diez millones de personas, ya fueron a votar diez millones de chilenos. Tienen que sacar cinco millones y un voto, el que quiera ser presidente. Si ninguno de los candidatos, porque si son seis, yo puedo repartir los diez millones de votos, lo divido en seis, ¿y cuánto me va a dar? Me va a dar menos de cinco millones de votos, ¿cierto? Si ninguno saca más de cinco millones y un voto, entonces se produce una segunda vuelta, se repite la elección, pero no no de nuevo con los seis, si no nos salimos nunca de esto, sino que con los dos que hayan sacado mayor cantidad de votos en la elección original. ¿Se entiende eso, cierto? Entonces, son seis candidatos, ninguno sacó más de la mitad de votos totales, por lo tanto, cuatro se eliminan y que a los dos primeros. Al quedar los dos primeros, sí o sí, vamos a tener un ganador. Uno de los dos va a sacar más de la mitad de los votos. Porque, chiquillos, no sé, que se dé, que si hay diez millones de votos y uno, y cada uno saque cinco millones de imposibles, o sea, en matemática, en cuanto a probabilidades, es imposible. Así que uno de los dos va a sacar más votos, ¿cierto? Ese entonces es el elegido presidente de la república. Y para terminar hoy día, chiquillos, ¿qué pasa si el presidente no puede ejercer, si no está el presidente para gobernar por un tiempo? Bueno, por ejemplo, el presidente, ahora no, porque estamos en pandemia y etcétera, pero los presidentes a veces viajan, hacen viaje o a congresos internacionales, o visitas oficiales a otros países, o a dar un discurso a la ONU, etcétera. Cuando el presidente no está en Chile, porque sale por su cargo, lo reemplaza el ministro del interior. ¿Quién es el ministro del interior? Uno de los ministros que existe en Chile. Los ministros en Chile los elige el presidente de la república. No son elegidos por nosotros ni por nadie más que el presidente. Son funcionarios de su confianza. Son los que dirigen los ministerios. Por ejemplo, ahora el que más vemos en la televisión todo, Enrique París, ministro de salud. Pero él es el ministro de salud. Si el presidente no está, asume el el ministro del interior y asume el cargo de vicepresidente de la república. Ese es el primero. Si no está el ministro del interior, se enfermó, se murió. Bueno, ahí hay una cadena, después viene el ministro de defensa, después viene el ministro de justicia, después viene el ministro de relaciones exteriores, pero siempre el ministro del interior. Si Piñera, por ejemplo, cuando se va de vacaciones, todos tenemos derecho a vacaciones, hasta los presidentes. Cuando el presidente se va de vacaciones, el ministro del interior queda como vicepresidente, porque el otro está de vacaciones. Y ahora, si después hay consideraciones más técnicas, podemos decir, eh, viene el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, o el de la Corte Suprema, es decir, el de los otros poderes del Estado. Pueden reemplazar temporalmente al presidente. Y cuando es permanente, esto quiere decir, se muere el presidente. Esto quiere decir, lo destituyen por alguna enfermedad grave. Imagínense un presidente está en ejercicio y le viene un infarto cerebral, no, que lo deja con secuela. No puede seguir gobernando. Bueno, si esto ocurre antes del segundo año de haber sido elegido, perdón, al revés. Si esto ocurre antes de dos años de que se termine su mandato, el Congreso elige al reemplazante. Por ejemplo, si ahora a nuestro presidente le queda un poco menos de un año, ¿cierto? Le quedan once meses y quince días. Si algo le pasa al presidente ahora, el Congreso va a elegir al reemplazar. Pero si algo le pasa al presidente antes de cumplir la mitad de su mandato, entonces el presidente del Senado asume y está obligado a llamar elecciones. No se puede quedar él por tres años. No, él está obligado en un tiempo máximo, creo que son seis meses, de llamar a elecciones eh presidenciales. Esto es más menos entonces el cargo de presidente de la república. Y la próxima semana, en esta clase recuperativa que nos vamos a poner de acuerdo, chiquillos, vamos a ver esto. ¿Cuáles son realmente las atribuciones del presidente? Es decir, bueno, ¿Qué es lo que la ley le permite hacer? Y vamos a ver que, si se fijan, atribuciones, 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 ministros de Estado, hasta que íbamos a llegar al poder legislativo, pero si se fijan, el presidente tiene muchas atribuciones, y muchas atribuciones que lo hacen incluso tener la facultad de poder inmiscuirse en los otros poderes del Estado, que es lo que vamos a ir viendo. El presidente puede inmiscuirse en el poder legislativo y en el poder judicial, cosas que a veces el poder judicial o legislativo no puede hacer con el poder ejecutivo. Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana. Chiquillos, déjenme que cuando uno está... ... ... ...